Prensa Cooperativa con 11 años en el mercado presenta el bloque de cooperativismo. La aseguradora Talliz realizó la Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio 2014-2015. El acto asambleario contó con la participación de 37 accionistas cooperativas y mutuales cuyos representantes aprobaron por unanimidad el orden del día presentado por la empresa. Es importante destacar que Talliz es una empresa con capital netamente cooperativo. En solo 18 años la aseguradora Talliz se ha posicionado dentro del mercado en forma firme, en forma sostenible, ocupando hoy el sexto lugar de las 34 empresas que trabajan en este rubro. Nuestro lema es siempre el trabajo en equipo y la aseguradora Talliz ha sumado aliados en este proceso hemos sumado a muchas cooperativas mutuales, empresas internacionales dentro del cuadro de accionistas. Así que muy contento por todos estos logros y la convocatoria que hoy tuvimos en esta asamblea. Los nuevos socios de la cooperativa YACAPE, la cooperativa PINOSA y hay otras que es muy probable que en este ejercicio se incorporen. Son tres las que están en la lista y esperemos seguir sumando porque realmente es muy importante ese aporte que acepta allí al nicho cooperativo educando en seguros. Bueno, tuvimos una utilidad de 2.236 millones a este cierre del 30 de junio del 2015. Están reservas legales que son el 5% de esa utilidad, 111 millones, eso está establecido por ley. Tenemos una reserva para desvío siniestral ante siniestros catastróficos. Tenemos una reserva para capacitaciones tanto de funcionarios como directivos. Posteriormente se hacen pagos de dividendos por acciones y queda un remanente de poco más de mil millones que se capitaliza dentro del patrimonio de la compañía.